Muy buenas a todos mis amantes de Hoshinojo y de la historia compleja sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Bueno muchachos el día de hoy vamos a hablar sobre la muerte de Ai Hoshino Más que todo el por qué Kamiki terminó asesinando a Ai Siendo que supuestamente ellos dos eran pareja en el pasado hasta decidieron tener Hijos bueno creo que ustedes ya conocen el contexto de toda la historia con todos los videos que he estado subiendo acerca de ellos Si pero nunca he hablado más específicamente sobre el por qué precisamente Kamiki decidió asesinar a Ai Algo tenía que tener en contra de ella para decidir asesinarla y más utilizando a un tercero como sería Ryosuke Para manipular sus sentimientos de manera que terminase el asesinando a Ai Como pudimos ver en el comienzo de la historia de Hoshinojo Entonces en el video de hoy vamos a resaltar la vida de Kamiki y los sucesos que lo llevaron hacia la locura Que es prácticamente la culpable de que este haya asesinado a Ai Porque debo decirlo desde anterioridad el men sí que la ha pasado mal Yo creo que es de los pocos personajes que más mal le han ido en la historia de Hoshinojo Y eso considerando que aquí tenemos abandonos, abusos sexuales, abandonos de familiares Por la parte de Ruby por ejemplo que su familia la dejase tirada en el hospital Que muriese de cáncer totalmente sola con su médico Entonces considerando todos los personajes puedo decir que Kamiki es a uno de los que les ha ido muchísimo pero muchísimo más mal Entonces en este video nos vamos a centrar en el por qué Kamiki Hikaru terminó asesinando a Ai Hoshino Entonces ahora sí sin más introducción comencemos con el video Bueno para comenzar debo decirles que el video va a ser un poquito extenso No sé qué tanto pero por ahí va a durar un poquito más Por lo tanto les pido a todos paciencia porque el video va a ser larguito También que desde ahora puedan darle al botón de suscribirse y darle a like si es que pues les va gustando el video Para de esta manera ir apoyando muchos más de estos videos que he estado y estaré haciendo próximamente Bueno para iniciar con toda esta historia larga Sobre qué le pasó a Kamiki para llegar a asesinar a Ai Tenemos que irnos a su pasado más específicamente a cuando era un niño Ya que pues como hemos visto en las pistas que se nos ha dado en la historia y la información Este viene siendo uno de los momentos más importantes en el cambio de personalidad de Kamiki Y es que es durante su niñez que ocurre un abuso sexual hacia él Propiciado por la actriz femenina Himekawa Airi Por lo tanto nos vamos a centrar específicamente en el abuso para dar el análisis E ir pues avanzando en la vida de Kamiki Hikaru Y todo lo que viene con llevar pues su trágica historia He de decirles desde un principio que todo lo que van a escuchar a continuación Viene siendo una teoría ya que nada es totalmente oficial Además hasta a mí hasta cierto punto no me parece que vayan a meter esto dentro de la historia Pero es lo que pues lógicamente tiene más sentido que hubiese ocurrido Teniendo en cuenta pues toda la información presentada en la historia de Shinoko hasta el momento Por eso he tomado todo eso para hacer suposiciones Y para dar un poco de acción a ciertos momentos que ocurrieron durante la historia Por lo menos de Kamiki Hikaru y Himekawa Airi Que viene siendo el comienzo de toda la tragedia pues de esta obra Bueno pues todo inicia con el abuso de Kamiki Hikaru propiciado por Himekawa Airi Vamos a empezar desde ese punto Número 1 ¿Qué podemos sacar de ahí? Pues que Kamiki no es hijo de Himekawa Airi No comparten el mismo apellido ni tampoco comparten el mismo aspecto Por lo tanto 1 pues Kamiki no es hijo de Himekawa Airi 2 al parecer fue abusado varias veces por ella Ya que desde ahora voy diciendo que el objetivo que tenía Himekawa Airi Era el embarazarse de Kamiki Por lo tanto si ella quería conseguir eso a través del abuso No creo que lo fuese a conseguir a la primera Por lo que puede que haya abusado varias veces de él Esto significa que ella poseía mucho tiempo al lado de Kamiki Hikaru Entonces pues preguntarte tiene mucho tiempo con él pero es un menor de edad Sus padres dirán algo ¿no? Por lo menos lo irán a buscar Pues ahí está el punto Pues Kamiki demostrado ya casi totalmente tampoco tenía padres Fue como abandonado y era como una especie de huérfano Y él en un principio estaba en un orfanato al igual que hay Por lo que el problema de los padres no iba a suceder Por el siguiente Pues teniendo en cuenta que les dije que pues Airi Pues debía haber tenido mucho tiempo con Kamiki para haberlo abusado tantas veces Eso quiere decir que podríamos dar por hecho que Himekawa Airi Era como la especie de tutora legal de Kamiki Acuérdense lo que les dije antes Kamiki casi que oficialmente o directamente de una Él no tenía padres O sea no se ha demostrado en la historia que él hubiese tenido alguna madre o algún padre Que pues hicieran cargo de él No Al parecer la única persona que lo cuidó fue Himekawa Airi Por lo tanto podríamos decir que ella lo adoptó en un orfanato De esta manera ella tendría pues la tutoría legal sobre él Y pues por eso podría estar continuamente junto a él abusándolo Entonces desde aquí ya vamos a ir yéndonos hacia todo lo que viene siendo la historia de Kamiki Ya que desde aquí es más o menos donde empieza Él es un huérfano que me cago a Airi Quiere quedar embarazada, quiere un niño Y decide ir pues a un orfanato A ver eso toca todavía pulirlo un poco Porque como pueden ver he lanzado varias cosas de este análisis que hice en un principio Pues bueno entonces vamos a tocar a Himekawa Airi Pues tal y como conté ahorita Himekawa Airi parece querer quedar embarazada O sea ella quiere tener un hijo Recordemos que ella estaba casada con el tipo que la asesinó O sea este men que se llama Seijuru Por lo tanto podríamos decir que ambos tanto Airi como Seijuru querían tener un hijo Pero tal parece no habían tenido éxito pues en el embarazo Por lo que independientemente de esto Himekawa Airi decide ir a un orfanato Con supuestas intenciones de ir a adoptar a un hijo Ya que no eran capaces de tener uno Antes de proseguir quiero dejar en claro el por qué digo que Himekawa Airi quería quedar embarazada Bueno pónganlo desde este punto Ella tuvo a Himekawa Taiki O sea tuvo a su hijo Y lo cuidó con Seijuru durante 5 años Si ella no hubiera querido tener a ese hijo Obviamente lo pudo haber dado a cualquier orfanato A cualquier centro de atención infantil Por lo tanto el que lo haya cuidado durante tanto tiempo como su hijo Y como el de su esposo Quiere decir que ella si quería tener un hijo Además de que pues literalmente su relación con Kamiki Venía al hecho de que quería quedar embarazada Y por eso fue que abusó de él Por eso dejó en claro el punto de que ella quería quedar embarazada desde un comienzo Y en parte su relación con Kamiki viene en torno a ese punto Al de querer quedar embarazada Ahora si proseguimos donde lo dejamos Pues Himekawa Airi al ver que no podía tener hijos con su esposo Decide ir a un orfanato a ir a adoptar supuestamente a un niño ¿Qué pasa? Pues entre los niños que se muestran Porque esto ya es muy de película Saber que pues pasan a varios niños Y a la que más le guste la mujer Pues termina quedándose con él Pues presentan a todos Y Himekawa Airi termina teniendo bastante interés por Kamiki Ikaru ¿Por qué razón? Pues fácilmente según como se nos ha contado en la historia Por parte de Akua porque él se parece mucho a su padre Él y Kamiki comparten una cara muy atractiva Muy guapa Por lo que podríamos decir que Himekawa Airi se fijó en el atractivo de Kamiki Y por eso terminó eligiéndolo Entonces ella haría los papeles y adoptaría a Kamiki Una cosa muy específica que irá acá es que pues a ver eso no es totalmente real porque es una obra de ficción Pero Airi no colocó en los papeles que pues con los que adoptó a Kamiki su nombre real ¿Por qué razón? Porque cuando ella muere a Kamiki nunca se le relaciona con ella Por lo tanto eso quiere decir que ella nunca puso a Kamiki a su nombre real Por lo tanto ella lo adoptó con un nombre falso en este punto O sea ya pues adoptó a Kamiki con un nombre falso ante el orfanato en el que se encontraba Bueno pero seguimos Bueno luego de que lo adopta ya es suyo ya puede hacer lo que quiera con él Pues decide llevárselo Y pues entre las cosas que Airi le va metiendo en la cabeza a Kamiki es que Ahora sí va a poder tener una familia Una familia que lo quiera Ya no tiene que estar en ese orfanato solo Ahora sí va a poder tener una familia Entonces Kamiki cuando acepta eso Pues Airi decía llevárselo a una residencia que ella tuviese Ya fuese una casa o un apartamento ¿Por qué digo esto? Porque ella nunca vivió con su esposo y con Kamiki en la misma casa El hecho de que lograse pasar al hijo de ellos dos O sea de Kamiki y ella Por parte de su esposo Quiere decir que ellos nunca tuvieron relación y nunca hubo sospecha de nada Además el hecho de que Kimekawa pudiese abusar tranquilamente de Kamiki sin ningún problema Demuestra que no lo hizo en su casa principal en la que vivía con su esposo Por lo tanto ella decidió llevarse a Kamiki a vivir pues a una de las tantas casas que tenía Y acordémonos que ella era una actriz bastante popular en esos momentos Por lo tanto que tuviese dinero pues no es nada de extrañar Por lo tanto se lo llevó a un apartamento u casa independiente Ya dentro de este apartamento pudieron ocurrir dos cosas ¿Por qué digo que pudieron ocurrir? Porque no estoy totalmente seguro ni de una ni de la otra Por lo tanto pongo las dos opciones acá Una, pues que ya dentro del apartamento Airi decidiera abusar tal cual de Kamiki Lo desnudase y pues lo violase continuamente Sí, no pasaría nada porque pues Kamiki era un niño y Airi era una mujer ya adulta Y a pesar de que Kamiki sea un hombre sigue siendo un niño Y pues Airi puede ser una mujer adulta y tiene más fuerza que él Entonces siempre podría abusarlo siempre que ella quisiera Y no habría ningún tipo de problema con el forcejeo ni nada Por lo tanto el que lo abusase así sin más tiene sentido Pero ¿Qué sucedería con este punto? Pues que de tanto abuso pues Kamiki obviamente tomaría un poco de susto Un poco de miedo, un poco de ansiedad Y pues buscaría la manera de salirse de ese lugar cuando Hime Kawaii no estuviese Por lo tanto el que lo abusase así sin más, sin meterle nada en la cabeza Pues no era la mejor opción pero todavía pues el punto está ahí La segunda opción es que Airi termina prometiéndole a Kamiki Una cosa que él quisiese para que se dejase abusar O sea para que tuvieran que hacer el delicioso sin ningún tipo de problema Por lo tanto ¿Qué puede querer un niño huérfano que no ha tenido familia? Pues una familia Por lo que Airi debió haberlo convencido con que él tendría una familia Y así es que él accedía a hacer eso con ella Y pues obviamente Kamiki en su ignorancia por tener 11 años y haber pasado su vida en un orfanato Pues termina aceptando pensando que el hacer eso con pues Hime Kawaii Le iba a proporcionar tener una familia Por lo tanto termina aceptando Y Airi comienza su gran trabajo de abuso Ah pues termina abusando de él varias veces como dije al comienzo Existe la posibilidad de que lo hayan hecho varias veces Porque obviamente ningún embarazo sale a la primera Mucho menos es que se está haciendo con un niño O sea que lo hicieron varias veces hasta que en cierto punto Hime Kawaii quedó embarazada A ver ya en este punto quiero hablar una cosa Y es que Hime Kawaii demuestra tener como unos principios de pedofilia Porque el meterse con un niño El ir precisamente en un orfanato a buscar un niño para luego profanarlo Demuestra signos de tener algo de pedofilia encima Porque bien podría haber buscado a alguien más joven que en ella Pero ya un poco mayor Y haber tenido los hijos con él no Pero tenía que ser un niño Demostró indicios de tener pedofilia la loca esta Bueno siguiendo Airi queda embarazada Por lo tanto ella tiene lo que quiere Que vendría a ser que quería quedar embarazada de un niño para tenerlo Ella tiene lo que quiere Y entonces termina haciendo pasar ese embarazo Como si hubiera sido de su esposo Por lo tanto también tenemos en cuenta el hecho de que Al mismo tiempo que abusaba de Kamiki Lo hacía también con su esposo Y me refiero al chaka chaka ¿no? Al delicioso Lo hacía con ambos al mismo tiempo Para en el caso de que llegase a quedar embarazada Poder hacer pasar el embarazo por parte de su esposo Y que no sospechara de que llevaban un mes sin hacerle Y de nada quedó embarazada ¿ok? Por lo tanto ahí se deja Sepun Con esto que se puede dejar en claro Que uno Kamiki jamás vivió con Seijuru y con Himekawa Iri en la misma casa Ni que los dos lo hayan adoptado a él ¿Por qué? Porque según lo que acabé de decir Ellos deseaban tener hijos Hijos propios Y el seguir intentando 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 Lograr tenerlo O sea lograr que Airi quedara embarazada Demostrada que no tenían intención de adoptar absolutamente a nadie Por lo cual El hecho de que ellos dos hubieran pues adoptado a Kamiki Queda descartada desde este punto En el que se demuestra que lo que querían tener Era hijos propios Y que fueran propiamente suyos Además pues en el futuro cuando pues Airi habla de su madre Esto y lo otro Nunca mostró información de haber vivido con una persona Que no fuese su madre y su padre O sea nunca habló de que viviera con otra persona Y esto incluye también el capítulo 128 Cuando Kamiki descubre la verdad sobre su verdadero padre No se asombra para nada como decir que él había vivido con él en el pasado Por lo tanto el hecho de que no se sorprendiese Y que no conociera a esta persona Demuestra que en esos 5 años O en ese tiempo que estuvo con su madre y su padre Nunca estuvo Kamiki con ellas Por lo tanto él nunca vivió en la misma casa que Himei Kawairi y Dei Yul En esta parte se puede dejar en claro eso Y aquí comienza el declive Aquí es donde comienza Kamiki a cambiar realmente su forma de ser Y por eso es que yo digo que el Men fue de los que más ha sufrido en esta historia Para estos puntos he tomado muy en cuenta las veces que ha aparecido Kamiki Por ejemplo en el capítulo 109 en el que él termina asesinando a Yura Katayoshi Que él empieza a hablar con ella y demuestra ciertas frases que son cuanto menos sospechosas Sobre su estado mental Como por ejemplo el decir que porque Katayoshi estaba muriendo Ahora su vida valía más que la de él Además de jactarse varias veces de que él había asesinado a una actriz que iba a ser muy popular Pero por el hecho de que él intervino y ahora está muriendo no va a poder cumplir sus sueños Mientras esta estaba agonizando O sea se jacta de asesinar a alguien que tenía sueños grandes en su propia cara mientras muere Por lo tanto eso demuestra pues que él mantenía problemas en el cerebro Por lo tanto tomé toda esa información para que puedes plasmarla en esta pequeña historia de la vida de Kamiki Y bueno comenzando a hablar del declive Vamos a hablar del hecho de que después de que Himekawa Airi queda embarazada ya no necesita a Kamiki Por lo tanto lo termina haciendo a un lado a él ¿Por qué? Porque ya ha cumplido su objetivo ya ha quedado embarazada ya no necesita abusar más de él Además tiene que ser cuidadosa Porque en estos momentos ella se encuentra embarazada y tiene que recibir cuidados de su esposo y de los médicos Y el hecho de estarse relacionando continuamente con Kamiki Podría hacer que se revelase la verdad de todo el asunto y pues a ella no le convenía Por lo tanto terminó haciendo a un lado a Kamiki Pero obviamente ella tenía que decirle algo a él para evitar algún tipo de encuentro o accidente inoportuno que terminara jugándola a ella Por lo tanto entre las cosas que le pudo haber dicho ¿Vale? Porque no hay nada por oficial Es Le prohíbe acercarse a su casa A su casa principal donde ella vivía con su esposo También le prohíbe hablar con su esposo O sea encontrarse con él y decidir hablarle a él Y mucho menos le prohíbe que se acerque a su hijo cuando le dé a luz O sea cuando ella ya dé a luz al hijo del cual está esperando No quiere ver que este se acerque a él Obviamente para no levantar sospechas ni mucho menos Ya que el simple hecho que Kamiki incumpliera una de estas tres cosas Sería más que suficiente para que su esposo comienzase a sospechar de la situación Entonces ella mantuvo a raya toda relación que pudiera darse entre Kamiki y su esposo Y que revelara pues toda la situación que se había dado Porque sabía que se le venía gorda la estúpida esa Bueno a esta situación Kamiki se termina quejando obviamente Lo usó, le embarazó, le prometió una familia Y al final lo termina dejando solo y aislado Por lo que a este punto en este momento en el que Kamiki se queja A Iri responde Por lo menos teniendo en cuenta el trastorno que tiene Kamiki en la actualidad Podemos decir que a Iri lo humilló ¿De qué manera? Pues de la siguiente Tal vez ella terminó diciéndole que él no es nadie Absolutamente nadie Mientras que ella es una talentosa y popular actriz Que él no vale nada Que su vida no sirve ni vale nada La de ella vale muchísimo más que la de él Y como dije Estas palabras son muy importantes en el subconsciente de Kamiki Por lo menos eso se deja bastante resaltado en el capítulo 109 Cuando el asesina Katayose demuestra Esa especie de trastorno de haber sufrido Humillaciones de alguien Que tal parece hacía ver su vida muy inferior a la de los demás Más que todo inferior a la de las actrices Por lo tanto he tomado esa parte para dejar por hecho El que a Iri le haya dicho todo esto a Kamiki En el punto de su medio separación Cuando queda embarazada Y quiere que este se separe de ella Por lo que ella termina diciéndole todo esto que acabé de decir Y pues a Kamiki termina sentándole muy mal El odio que activa esta frase Esta palabrería de Iri Hace que Kamiki active por primera vez Las estrellas negras O sea el odio que debió tenerle en el momento Que ella le dijo esto Debió ser tan grande Como para que él activase las estrellas negras Que representan una visión muy pero muy mala Y es que no es para menos Siendo que a Iri le mintió Se aprovechó de él Abusó de él Y cuando obtuvo lo que quiso Lo abandonó Y lo dejó a un lado O sea Lo usó y lo dejó como trapo viejo Pero claro Aquí pasa una cosa A Iri tuvo que seguir manteniendo a Kamiki ¿Por qué razón? Porque ella adoptó a Kamiki en un orfanato Y si él terminaba por ahí Abandonado en cualquier sitio En la calle Obviamente la policía entraría en escena Investigarían un poco sobre el chico Se darían cuenta que ella lo adoptó Y pues se le vendía bastante chungo Si la policía venía a molestar a su casa Ya que su esposo también se terminaría dando cuenta Por lo que decidió seguir manteniendo a Kamiki Entonces cuando a Iri estaba pensando en qué hacer con Kamiki Ahora que tenía que mantenerlo Porque algo tenía que hacer Vio que él tenía un poco de talento Debido haber demostrado tener facultades Para la actuación en algún momento que estuvo con ella Además de que había que aprovechar Ese atractivo físico que tenía en algo Por lo tanto decidió que él podría ser un prospecto A ser un actor o algo por el estilo Por lo que termina decidiendo que va a volver a Kamiki un actor Y lo termina metiendo en el taller de La La Life Como conocemos en la historia Entonces pues ahí termina introduciéndola acá Para que éste pues vaya puliendo un poco Sus toques de actuación Y vaya mejorando en eso Ya que parece tener un poco de talento Y pues al final terminó teniendo razón Ya que según las palabras del director de La La Life Pues Kamiki era el más talentoso de ese tiempo Además de ello lo mete a estudiar Ya que como pudimos saber El y Ai se encuentran cuando Kamiki está cursando la secundaria Por lo tanto es bastante obvio decir Que a Iri terminó también metiéndolo a estudiar Obviamente digo que fue ella Porque para inscribir a alguien en una cosa Como sería un taller de teatro E inscribirlo también en algo que es Una institución educativa Tiene que hacerlo un adulto Y el único adulto que estaba atento a Kamiki era Airi Bueno entonces Kamiki termina aceptando Esta manutención por parte de Airi Pero ¿con qué objetivo? Él decide estudiar y avanzar como actor Para poder ir hacia una venganza contra Himekawa Airi Decide volverse un mejor actor Para poder con su actuación Enredar y engatusar a las personas Y decide estudiar Para de esa manera obtener inteligencia Y poder planear algo en contra de ella Pero ¿qué sucede? Durante su trayecto en Lalalai Termina conociendo a Hoshino Ai Y bueno pues todo lo que transcurre entre ellos dos Pues ya lo he mencionado en el último video que subí de Hoshinoko En la cual hablamos sobre la relación entre Kamiki y Karu Ai Como tienen a sus hijos Como es que a él lo usa Y termina votando y terminan separándose Por lo que si quieren ver esa parte más específicamente Pues pueden verlo en el video pasado que subí hace poco Ahí resalto muy bien todo lo que sucedió Porque también es un tema bastante extenso Por lo tanto si quieren saberlo Pues ahí lo tienen O se lo dejo al final de este video Bueno entonces ya habiendo dicho eso Quiero dejar en claro que tomaré información Que dije en ese video Para proseguir hacia lo que viene siendo el asesinato de Ai Y es que después de los eventos que conté en ese video En el que Ai termina dejando a Kamiki Luego de haberlo usado para tener a sus hijos Pues podemos ver que Ai termina en la misma condición de Airi con Kamiki Ella se terminó aprovechando de él Le mintió con que iba a tener una familia Se acostó con él porque debería obtener algo Que era sus hijos Y termina también en la misma situación En cuanto a lo que no puede hacer con ella después de eso Ya que después del embarazo Pues y de que Ai se termina separando de Kamiki Pues él no puede ver a Ai No puede acercarse a su agencia Ni hablar con la gente de la agencia Y mucho menos puede ver a sus hijos Sin el consentimiento de Ai Sin que ella haga una pequeña cita Pues para que los vea Y esto es algo que nunca ocurre O por lo menos nunca se demuestra en la serie Porque Aqua y Rui nunca conocieron a su padre Por lo tanto él nunca tampoco vio a sus hijos Todo esto es obviamente Para que el secreto de que Ai estaba embarazada No corriera por el público Y por no se armara un escándalo Y pues acabara su carrera Como es lo que nos menciona Ichigo Durante la mayor parte de la serie del capítulo 1 Al final lo que terminó sucediendo Fue que Ai repitió la misma fórmula Que Airi le había hecho a Kamiki Y esto obviamente desató el odio Y la ira del personaje O sea si el personaje se había calmado Por estar con Ai Pues el que le volvieran a repetir la misma dosis Pues hizo que le duplicara antes el odio Por lo tanto él decide vengarse Tanto de Hime Kawaii Como de Hoshino Ai por lo que le habían hecho Y decide matarlas Ahí donde está el punto del por qué decide asesinar a Ai Y su relación directa con Himekawa Airi Bueno pues a la primera que decide asesinar Fue a la de su ruptura más reciente O sea con Ai Y también ocurriendo los acontecimientos Que se fueron dando en el pueblo de Takachijo Cuando él va con el acosador Para asesinar a Ai Que como lo mencioné en el video en el que hablé de este tema Kamiki iba con toda la intención de que el acosador matase a Ai Mientras estaba embarazada La razón por la que Kamiki hizo esto Fue para que de esa manera muriese Ai Y muriese esa cosa que era lo que quería obtener De esa manera matando a sus hijos Pues él de cierta manera se sentiría pues un poco más tranquilo Siendo que pues la cosa por la que lo hubieran utilizado No la pudo obtener Ai O sea no pudo obtener al final aquello que quería y por lo cual lo utilizó Por eso es que él tenía tantas ganas de que Ai la matase Mientras estaba embarazada Pues lo que al final terminó sucediendo Fue que pues terminó fallando Porque no contaban con la intervención de Goro Por lo tanto en ese momento pues terminó fallando el intento de asesinato Entonces por lo cual Él decide pasar a su siguiente víctima Dijo bueno no pudimos con Ai Pues por lo menos encarguémonos de la que ya hace tiempo me debe pues muchas cosas Por lo tanto decide continuar con Himekawa a ir Y la termina asesinando Obviamente termina contándole toda la verdad Obviamente manipulada por él la verdad A su esposo Seiyuru Le cuenta la verdad Sobre como el que ha abusado Y como el hijo que tenían era suyo Y esto despertó la ida en este hombre La cual terminó en el asesinato de Himekawa a él Todo esto sucedió cuando Taiki tenía la edad de 5 años Y como sabemos Taiki tiene 4 años más que Aqua Por lo tanto todo sucedió cuando Aqua tenía un año de edad O sea un año después de que Kamiki hubiese intentado asesinar a Ai Cuando ésta iba a dar a luz En ese momento en el que asesina a Himekawa a iri Kamiki tiene 16 años y es bastante curioso porque Él se retira de la la lai a los 16 años también Por lo tanto podríamos dar como conclusión que después de matar a Iri decide desaparecer Y eso incluye pues terminar abandonando el teatro la la lai Y después de ahí pues entra Kane y los demás Y por eso es que ninguno tiene absolutamente nada que ver con Kamiki Y ya habiéndose retirado y desaparecido por un tiempo decide ponerse a estudiar Y a esperar la oportunidad para poder vengarse de Hoshino Ai En algún momento que le diera papaya Él se armaría un plan y terminaría asesinándola Y terminó ocurriendo ¿Por qué? Porque como vimos en el capítulo 1 Ai termina contactando con Kamiki Termina dándole su dirección Y pues éste aprovecha arma un plan en el cual incluye a Ryosuke El fan este demasiado fan Y terminan asesinando a Ai Y todo esto ocurre dos años y un poquito más después de haber asesinado a Himekawa a iri Y ya con esto él habría cumplido su venganza contra las dos mujeres Que se aprovecharon de él Abusaron y obtuvieron lo que quisieran Pero eso sí terminaría dejándole un trastorno que hasta el día de hoy en la obra Pues aún tiene Que es este trastorno relacionado con que Tiene que asesinar a mujeres, actrices muy talentosas Porque él terminó quedándose en el fondo de su interior Con ese pequeño rezago de que su vida varía menos que la de esas actrices Por lo tanto ese trastorno hace que él constantemente termine buscando a ese tipo de actrices para asesinarlas Pero es que se terminó volviendo un asesino Y pues hasta aquí vendría toda la historia de Kamiki Como dije es una historia bastante larga Me eché un buen tiempo construyendo todo esto Porque obviamente ni en pedo de memoria sin repasar me lo hubiera hecho Una cosita aquí que voy a dar como un extra Es que a pesar de que Kamiki muestra tener cierto interés por Ruby No parece querer hacerle daño Parece ser más un interés de un padre por su hija Por lo que posiblemente no tendríamos que preocuparnos en un futuro de que fuese hacerle algo malo a ella Entonces pues ya con esto terminamos el video Ha sido un video muy largo Espero que les haya gustado Porque me he currado muchísimo para poder crearlo Entonces si les ha gustado Dejen su buen like Suscríbanse Activen la campanita Para que YouTube siempre los notifique Cuando yo suba algún video Que es siempre pues casi diario También comenten aquí abajo en la caja de comentarios Que les ha parecido a ustedes este tema Esta historia acerca del principal villano de esta obra Y pues nada más Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima